Porfirio Muñoz Ledo Hola, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, check, check, check Las últimas palabras que ha dicho mi asesor es finanzas y desarrollo. Es el problema. Este anecdotismo me parece verdaderamente secundario. Es un problema de Estado y es un problema de cambio económico. No es una novedad en el mundo, sino es lo corriente. Incluso legalmente concedido al Banco de México que la función principal de Hacienda sea recaudar finanzas y mantener la estabilidad. El periodo del régimen anterior que tuvo mayor eficiencia reconocida a nivel nacional y mundial fue el deseo del licenciado Antonio Ortiz Mena. Pero era su informe al décimo año de su estancia en Hacienda que rindió ante el Banco Mundial, le llamó desarrollo estabilizador. No, estabilidad desarrollista. Ahí está toda la clave. ¿Qué se privilegia? ¿El desarrollo o la estabilidad? Los dos son necesarios. Son dos funciones distintas de Estado. No hablo del neoliberalismo, que se convierte en una vaguedad. Pero lo que ocurrió en México es que desapareció el elemento equilibrador de Hacienda que se llamó Secretaría de Programación y Presupuesto que fue tan exitosa que se gestaron tres presidentes de la República consecutivos por ese cargo. Incluso en las políticas concretas quizá por eso lo terminaron. Pero voy al tema de Urzúa y de Hacienda. Yo estimo mucho profesionalmente y personalmente también a Urzúa. Me parece un hombre competente, muy consistente lo que hacen, pero poco flexible. Es decir, aquellos ministros de Hacienda que comenzaban desarrollo con estabilización y lo hacen en cualquier gobierno del mundo, en Estados Unidos es la oficina del presupuesto contra tesorería. Tesorería es Hacienda, que recaude el dinero y quiere mandar. Y la oficina del presupuesto del otro lado, que él está obligada a gastar. Este no es un problema novedoso. Entonces, ¿qué pasó en este país? Miren, es la crónica de una renuncia anunciada. Cuando recibimos el programa, el plan de gobierno del presidente López Obrador, en la noche, creo que estabas tú también ahí, estaba Mario, desde luego Delgado, no supimos qué pasaba porque nos mandó Hacienda su propio programa. Sí, no sé, un contrato matrimonial ventajoso, nos pareció algo muy raro. Y yo les dije a mis amigos, esto amenaza a tormenta y no dura mucho. Cuando el secretario de Hacienda manda su propio programa, pues ya hay algo mal, porque está corrigiendo, está enmendando o está diciendo, este es mi campo y de aquí no me muevo, que es la manera pésima de comenzar un gobierno. Estoy hablando de términos prácticos, de Estado además. ¿Qué pasó? Pues que tomamos la decisión ya tarde de sólo turnar el programa de gobierno y no turnar el documento de Hacienda, porque a todas luces, Máxima y Quienes, tenemos largas y dolorosas experiencias con la Secretaría de Hacienda, que aquí veo a varios subsecretarios de Estado, no puedes dar el lado de la cera a una sola parte. Si no hay equilibrio entre el organismo que gasta, lo veo que colecta, vas necesariamente a una política contraccionista, ¿sí? Contraccionista. ¿Qué se necesita en el país hoy? ¿Contraccionismo o expansiónismo? A mí me parece un dato mayor, mayor de esta conversación, que es obviamente polémica, que prácticamente todos los oradores han censurado la baja de crecimiento del gobierno, la baja de inversión pública. Pues esto es proceder, quitar al secretario de Hacienda. La senadora Beatriz Paredes desea preguntarle a usted, diputado Muñoz Ledo, ¿acepta la pregunta? Claro. Adelante, senadora. Mi querido diputado Muñoz Ledo, siempre es grato escucharlo y valorar cómo coloca a usted los debates en otra dimensión. Así es, en el propósito. Lo valoro. Me disculpo por ser tan terrenal. Me parece que hay un asunto que tendrá que revisar el gobierno y ojalá lo revise pronto. Creo que una de las cosas que desnaturalizan a la Secretaría de Hacienda y que han sido foco de fricción entre el titular y otros niveles de la Secretaría es la concentración de las adquisiciones. El papel de adquirir todos los bienes que requiere el sector público para su funcionamiento no estaba observado en la Ley Orgánica de la Administración Pública de muchas administraciones. Tampoco estuvo observado así cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. El tema de las adquisiciones está siendo crisis en muchas áreas y aparentemente también genera fricciones por los niveles de autoridad jerárquica entre el titular de la Secretaría de Hacienda y otras áreas de su secretaria. Así es. Simplemente lo pongo sobre la mesa para escuchar su opinión. Pienso en el mismo sentido que usted. Existía la Secretaría de Bienes Nacionales, que luego se convirtió en Secretaría del Patrimonio. Yo inicié mi carrera pública a la edad de 17 años trabajando en la Secretaría de Bienes Nacionales. Entonces, conozco esa evolución. El tema, fíjate, has hablado de algo muy importante. La concentración de facultades en Hacienda ha sido cada vez mayor. Como pones este ejemplo, pues, por cualquier otro. Lo único que logramos quitarle eran 800 fideicomisos, 800 fideicomisos. Digo, quienes hemos estado en el lado desarrollista del gobierno y cuya pesadilla han sido los excesos. Hay un autor historiador, Krause, que ha dicho que la presidencia imperial. Yo le digo una vez, aquí lo único que hay de imperiar en este país es Hacienda. Es lo único que hay de imperiar, es decir, en todo. Entonces, es una gran tentación. No culpa a Urzúa porque él se formó en esa escuela. Sí, él se formó en esa escuela. Cuando él dice que se le hacen graves daños a la economía del país, cuando él fue secretario de Hacienda y el crecimiento está tan bajo, pues, de una vez hubiera renunciado. El suicidio nunca lo recomiendo a ningún funcionario, ni persona alguno. Mi fe me lo impide. Entonces, pero, no puedo decir eso. Y meter elementos de que me dijeron que no se prueban. Claro que la función pública, pero que los denuncie. Diga, pasó esto, pasó esto, aquí está. Una democracia, a todo ser transparente, es una ley absoluta. Ahora, ¿qué es lo que pienso que debe hacerse por lo que significa la 4T? ¿Quién es el abogado de la 4T en materia económica? Ese es el tema. Y eso hay que… Existe economía, existe trabajo, trabajo es un miembro del equipo económico. Creo que debe haber un nuevo equilibrio de funciones y esto se está haciendo con el tiempo. Yo agradezco a Urzúa que sea un funcionario tan competente, pero aún el más competente puede no estar en el lugar preciso y en el momento preciso. Les te lo deseo a lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado.